La ciudad de Mérida, como todas las ciudades de América Hispana, estaba constituida a base de barrios coloniales. Y cada barrio tenía lo que hoy los urbanistas celebérrimos llaman estructura barrial. Estructura barrial casi es un mundo maravilloso sin automóvil. El gran enemigo de las ciudades es el automóvil. O uno de los grandes enemigos de las ciudades es el automóvil. El otro enemigo es el propio concreto que va sustituyendo a la naturaleza y va haciendo las ciudades depresivas. La estructura barrial es esto, ¿no? Hay una plaza y en forma concéntrica se van haciendo cuadrados rectangulares alrededor de esa plaza. En esa plaza hay los siguientes elementos. Iglesia, mercado, farmacia, conductora vía, cine, escuela. En todos los manos. Ya las vamos a ver en algunas famosísimas. Nicolás Varao, Andrés Quintana Roo, Santana. Todo esto había. Parque, por supuesto. Entonces, la señora iba al mercado caminando. Los niños iban a la escuela caminando. Los enamorados iban al parque, bueno, con su chaperón, iban al cine caminando. La gente iba a la iglesia cuando la gente iba a las iglesias. Hoy casi la gente no va a las iglesias. Bueno, ni siquiera tenemos infraestructura. Tenemos una infraestructura para que vaya a misa los domingos. Si hubiera 12 misas o 10 misas en una iglesia, el 8% de la población. Y yo creo que ahora va menos, pero muchísimo menos. Entonces, ya volverámos. Ese es el mundo barrio. Ahora bien, imagínense cuánto se ahorraría la gente porque la gasolina es tremenda. Gastamos muchísimo en gasolina. Estamos en la ciudad al servicio del automóvil. Y la familia está al servicio de Pemex, la gasolina. Y está al servicio de la Comisión Federal pagando por el calor. O si no tenemos aire acondicionado, no hicimos nada. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, un buen día, vimos cómo vivían los norteamericanos. Los norteamericanos vivían, concibieron la vida out the town, fuera del pueblo. No voy a dar más citas, solo voy a dar una, un programa famosísimo. La familia Ingalls, the little house on the prairie, la pequeña casa sobre la pradera. Es decir, la vida country, fuera, fraccionamiento, fuera, una colonia, fuera del pueblo. Y nosotros empezamos a imitar. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los urbanistas norteamericanos llegaron y dijeron, ¿qué saben? No saben ustedes una cosa, mexicanos. Ustedes tenían la razón. La mejor vida es la de la estructura barrial. Porque tiene, voy a volver a decirlo chocantemente, una expresión en inglés, walk level, nivel de caminar. El hombre tiene que caminar. Entonces, todo tiene que estar a menos de 500 metros. Medio kilómetro. Y no tener gasolina, estamos destruyendo el mundo, estamos destruyéndonos a nosotros mismos, no el mundo porque no hacemos ejercicio, etcétera, etcétera. Pero no lo aprendemos. Seguimos viviendo fuera de la ciudad, a kilómetros de la ciudad. No es criticable por un motivo. La ciudad es una impostura. O hemos construido las ciudades como una impostura. Son entes asesinos, que matan la naturaleza. Y la quieren sustituir con concreto, con hierro, con aluminio, con otros elementos. Y al atarse esa sustitución, las ciudades se vuelven depresivas. Las ciudades nos entristece y nos obligan a salir a la naturaleza. Porque la naturaleza grita vida, el mar grita vida, los árboles gritan vida. Y eso justifica vivir fuera. Lo que se nos vuelve un problema es que esa vida es para ricos, es decir, es muy costosa. Pero es legítimo que la gente aspire a vivir así también. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, que está a su disposición. Está hecho para usted, para que se conozca. Conociendo la historia, se conoce usted mismo. Si no, diga lo que le parezca. Pero vea el próximo. A lo mejor se le gusta. ¡Gracias!